y ahora ya estamos en instagram y facebook hola vinculados se escuchó muy raro culados hola eso así muy curioso hola vinculados soy ale hornelas fetito y pues bueno hoy les traemos un increíble live con nuestra querida cari reinoso como bien ahí aparece en la pantalla de facebook los de instagram y twitter pues bueno hola cari reinoso cari reinoso quién es es una sexóloga en que está haciendo su maestría ya está por tener su especialidad en sexología educativa acaba de hacer una investigación muy interesante sobre orgasmos entonces trae bien fresquito el tema sobre erotismo alguna vez han preguntado qué es el erotismo o sea fuera de lo que dice toda la tele la redes sociales el porno eso y más no los va a contestar nuestra querida cari cari si quieren conocerla un poquito más váyanse a nuestro ticto con nuestro instagram y van a ver qué estilo tiene y qué estilo tiene y qué persona van a tener en este momento que deben de aprovechar para todas sus dudas comentarios quejas traumas ya si quieren terapia pues obvio cobra pero aquí les dejo con la querida cari cari hola hola pues esta es que podría hacerlo pero sería extraño y complicado hola 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 a todos todas todes pues este yo soy cari 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 pues les vengo a hablar de erotismo y justamente está afecto parte de algo muy muy interesante no que es como que es el erotismo porque se confunde muchísimo con un montón de otras cosas no o sea de repente cuesta mucho trabajo diferenciarlo de pues de las relaciones sexuales no de hecho es una pregunta que la primera vez que yo la escuché antes de informarme más sobre el tema me queda así como de que no sabía contestar porque inmediatamente lo relacionaba con relaciones sexuales coitales específicamente no y con otras cosas que de repente nos permea mucho en las redes sociales la televisión muchos factores que de repente no no ayudan a que tengamos una definición más clara no y pues a mí me gustaría también saber ustedes qué es lo que piensan que es erotismo como les han enseñado que se vive que es el erotismo no y pues básicamente aquí les viene mi mi definición medio ñoña un poquito no tanto aunque yo se ríe en este momento en la definición de erotismo pues como muy a grandes rasgos es un un amor sensual que es un amor sensual pues es como esto que viene desde los sentidos todos los sentidos gusto tacto olfato o sea viene todo involucrado y va más allá de específicamente la penetración no que de repente es lo que nos dice no y que suena como como un poquito rosa la definición no pero justamente eso lo podemos encontrar en muchísimas definiciones sobre erotismo que lo que busca es justamente separar lo que es el acto sexual en general la forma en la que llevemos a cabo el acto sexual y lo que es el erotismo porque porque muchas veces en el acto sexual más específicamente el acto coital lo llevamos como muy directo no sé si hay a lo mejor aquí pues estamos en contra del juego previo y no porque nos caiga el juego previo no sino porque viene como parte de toda la experimentación de las relaciones sexuales no o sea pero va más allá de eso es un me siento siento a la persona con la que estoy y que estoy viviendo a partir de mi cuerpo no o sea como desde este entregarnos de otras formas no que van mucho más allá de la parte de la parte coital no y entonces de repente ya podemos un poquito establecer alguna diferencia entre relaciones sexuales entre erotismo y ahora también entre sensualidad no que de repente también cuesta mucho trabajo separar una de la otra no y pues la sensualidad es más tiene que ver más con actitudes con el cómo te vives lo siento brinco un gato eso se llama ragna tiene que ver más la sensualidad con el cómo te percibes qué es lo que haces tiene que ver más hacia hacia las cuestiones de cómo te vives no de no sé me gusta ponerme ropa atrevida me gusta hablar de ciertos temas mi personalidad influye muchísimo en el cómo se percibe mi sensualidad no no y van muy muy de la mano obviamente porque justamente no podemos quitar del todo el acto sexual porque van muy de la mano pero no necesariamente van como finalidad no la sensualidad tampoco la podemos despegar mucho porque también de eso depende el cómo cómo nos desempeñemos también dentro del acto sexual no el que este sea y no solamente dentro del acto sexual o sea tú puedes ver a una persona en la calle es decir ahí esa morra es muy sensual cada quien tiene como su propia percepción de lo que es la sensualidad no a lo mejor yo veo una chica caminando en la calle con cierta actitud con cierto flow con cierto con la forma en la que se viste incluso le escuchamos hablar y dicen guau qué persona tan sensual no y por eso es importante diferenciar cómo cómo pasa todo este pero no porque así ya podemos hablar más claramente sobre qué es el erotismo que es ser una persona erótica porque de nuevo y no me voy a cansar de hacer énfasis en esto tiene que ver más allá del puro acto sexual y pues bueno este live se llama los colores del erotismo ¿por qué? pues me gusta me gusta hacer categorías me gusta hacer categorías es mucho más sencillo de repente explicarlo entenderlo desde que hacemos categorías y lo divido en tres colores vamos a irnos uno por uno cada color representa algo vamos a empezar con el color rojo el color rojo empieza con cómo es la vivencia del erotismo desde la parte individual y en pareja yo puedo vivirme de una forma erótica recordemos que el erotismo es el reconocimiento del cuerpo a través de los sentidos y viene esa parte emocional esa parte sensorial en la que yo puedo pues darme rinda suelta a lo que yo perciba que debería de ser el erotismo de forma individual yo puedo poner un ejemplo a lo mejor para mí el erotismo desde una forma individual es pues no sé ahorita ven venidos y descubriendo los hombros es ajá ¡Zórrales! ¡Zórrales! así como la forma de vivir mi erotismo ¿no? y pues bueno esa es una forma en la que yo lo vivo para mí y a lo mejor de abajo de mi ropa digo no estoy diciendo que sea necesariamente cierto pero tengo lencería muy sexy ¿no? muy estereotípicamente sexy y entonces realmente nadie la está viendo no la voy a sacar ahorita ¿no? o sea pero es ni la ropa ni nada se va a sacar en este momento entonces a mí me gusta sentirme o sea me gusta sentir la tela me gusta me gusta el cómo se va de la mano con mi sensualidad ¿no? y eso es para mí no necesariamente tiene que estar otra persona involucrada en esa parte para yo sentirme dentro de mi erotismo, vivirme dentro de mi erotismo ¿no? también otra forma en la que podemos vivir nuestro erotismo desde lo individual es el olfato el olfato de los perfumes a lo mejor yo me compré un perfume muy particular que pues me gusta olerme, vivirme en ese olor ¿no? y entonces yo me estoy percibiendo desde esta forma erótica de ser ¿no? y es rico para mí y potencialmente rico también para otras personas ¿no? pero esto es mi vivencia personal individual del erotismo ahora pónganse a pensar cuáles han sido sus vivencias sobre el erotismo y a mí me gustaría escucharles también desde ahí cuáles son las formas en las que ustedes creen o que saben, que sienten que han vivido su erotismo para ustedes mismos ¿no? y también viene la parte enfrente esa parte se vuelve muy divertida y a veces no tanto ¿y por qué no tanto? porque no nos vivimos en un erotismo real muy constantemente y suena un poquito duro que no nos vivamos en un erotismo real en pareja pero es que justamente en pareja es donde se va más hacia esta parte coital donde tienen que haber penetraciones, donde todos los caminos nos llevan a la penetración y entonces cuesta trabajo reconocernos desde cómo somos eróticos con nuestras parejas o con otros vínculos ¿no? y que a lo mejor algunos ejemplos que de repente me han dado yo vivo mi erotismo en pareja a partir de los juegos eróticos pero igual es con la finalidad de que exista una penetración de que exista alguna forma de vivir el acto sexual más allá de genuinamente vivir el erotismo a partir del compartirse desde la emoción el compartirse desde la sensación ¿no? entonces pues va mucho por ahí ¿qué es eso? que de repente los juegos eróticos los podemos incorporar con nuestra pareja con la persona con la que estamos compartiendo en ese momento a partir de, no sé, los cambios de temperatura ¿no? frío-calor, te pasa un hielito o sea, no es como que te pase la antorcha después del hielo o sea, pero a lo mejor pego mi boca y entonces el calor de mi boca, el calor de mi bao ya es como, ok, bueno, es un cambio un cambio de temperatura y que no necesariamente va hacia la penetración sino al vivirnos al... en la literatura lo llaman como el entregarse a la otra persona y no entregarse como desde la posesión ¿no? sino como desde el vivirse justamente en ese momento a partir del erotismo y entonces se vuelve un complemento muy lindo muy lindo desde que genuinamente nos vivimos como personas eróticas pero cuesta un poquito de trabajo porque pues tenemos muy muy marcado el cómo deberían de pasar las cosas y aquí hay una manita levantada Sí, lo que pasa es que no se hagan la penetración y si se hagan la penetración el acto sexual no se reduce a una penetración Exactamente el acto sexual no se reduce a una penetración sin embargo, es lo que comúnmente se entiende al acto sexual una penetración, el sexo oral ¿no? y de repente le preguntas a otras personas bueno, ¿y qué más hay del acto sexual? y se quedan en lo oral, lo anal y las penetraciones ¿no? entonces hay mucho más que solo eso y tienes toda la razón ¿no? aquí lo que es necesario es incorporar esta parte del erotismo a nuestra vivencia del acto sexual que no se vea como despegada porque lo vemos que o soy muy erótica o estoy viviéndome en el acto sexual ¿no? cuando en realidad van junto con pegado o sea, vale la pena distinguir como por separado qué significa cada una de ellas pero incorporarlas al acto sexual es lo que vuelve pues toda la experiencia mucho más completa ¿no? pero justamente, y esto es como muy interesante ¿no? esta relación que se suele hacer desde el acto sexual desde una percepción como un poquito vaga del erotismo lo podemos referir un poquito hacia los mitos del erotismo aquí me gustaría escucharles también que mencionen algunos mitos del erotismo que ustedes conozcan que ustedes hayan vivido incluso ¿no? porque como muchas otras cosas los mitos del erotismo parten desde la pornografía ¿no? y aquí no estamos buscando satanizar la pornografía las expresiones gráficas de la sexualidad no estamos buscando eso es muy importante y de hecho lo podemos incorporar a nuestra vivencia del erotismo sin embargo lo que vemos dentro del porno sobre todo el porno que no es feminista es eso no la carencia del erotismo y entonces esos son los modelos que nosotros constantemente tenemos para un montón de cosas pero incluido el erotismo ¿hay otra? ¿me levantamos? los erotismos que bueno también en TikTok están participativos y justamente nos ponen cómo diferencian la responsabilidad del erotismo desde el mismo donde la mano entre onda y también nos están diciendo mucho esta parte de o sea que el mito que tiene es como así claro y es que esa es otra el erotismo está muy castigado muy 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 castigado ¿no? desde el yo me quiero vivir desde el erotismo hacia los espotes hacia la ropa pegadita pero está muy castigado por la sociedad y ahorita justamente vamos a retomar ese punto aquí pues me gustaría pues aludir a este este asunto ¿no? que de repente como les comentaba no queda muy claro la diferencia entre erotismo y sensualidad el erotismo es la vivencia sensorial el compartirnos el compartirnos con otras personas con nosotras mismas pero desde lo sensorial desde lo emocional desde esta experiencia ¿no? y el erotismo tiene que ver el erotismo pero no es la sensualidad tiene que ver mucho más con el ¿cómo llevo esto a cabo? ¿no? o sea con una actitud con una personalidad con una forma de ser y aquí veía otra manera ¿no? sí, acá tenemos en el Facebook ok en el Facebook no sé si lo puedes decir con una persona o no va, va, va la primera pregunta ¿el coitocentrismo sería uno de esos mitos? saludos a la señora Nora hola Nora y sí, justamente el coitocentrismo es uno de esos mitos ¿por qué? porque como les venía comentando todo tiene que ir según el porno según la sociedad según muchos factores hacia la penetración específicamente hacia la penetración ¿no? entonces el coitocentrismo básicamente es todo corre alrededor del coito todo, todo ¿no? cuando en realidad independientemente del erotismo no todo va alrededor del coito nuestras relaciones de pareja nuestra forma de vincularnos no va en relación al coito nuestras amistades no van en relación al coito porque el erotismo tendría que ser distinto ¿no? entonces sí, claro que es un mito y la otra saludos a Adol hola y nos pregunta ¿la virginidad y su glorificación puede entrar en el mundo? ¿qué pasa con el erotismo? besitos y sí claro que sí entra sí la virginidad como como punto cumbre ¿no? o sea de las cualidades de una persona ¿no? es como una persona virginal no puede ser erótica ¿no? y entonces el erotismo se empieza como a a permear de muchas cuestiones religiosas ¿no? y eso es algo que vamos a estar tocando muchas veces ¿no? porque bueno esta parte de la virginidad viene de una de una cuestión eclesiástica ¿no? donde la sexualidad está castigada donde solamente es para procrear ¿no? esta bonita frase ¿no? de no es por vicio ni por nicio sino por dar hijos a tu servicio ¿no? y todo lo que se salga de eso está mal ¿no? de acuerdo con el contexto religioso con un poquito de contexto histórico ¿no? entonces pues sí se vuelve un mito porque de repente sí nos funciona a modo de obstáculo ¿no? porque no nos podemos vivir como personas eróticas porque tenemos en la mente este de tengo que verme virginal tengo que vivirme virginal tengo que ser virgen y entonces eso no me deja vivir mi erotismo como a mí me gustaría vivir mi erotismo porque entonces viene con un montón de castigo viene con peyorativos viene con sobre todo con la sexualidad de las mujeres con el erotismo de las mujeres ¿no? eres una zorra eres una buscona y pues un montón de cosas que ahorita ni siquiera les voy a dar en tiempo pero ustedes ya seguramente se imaginan tienen en la mente esa palabra de cuatro letras que constantemente se utiliza para este asunto ¿no? y que también aplica para los hombres ¿no? los hombres de repente les cuesta mucho trabajo vivirse en ese erotismo porque se ve como algo de las mujeres aunque para las mujeres también se ha castigado está como medio paradójico el pedo ¿no? pero los hombres también les cuesta mucho trabajo vivirse desde el erotismo muchísimo trabajo porque si de repente quieren no sé hacerle un striptease a su pareja dicen ay no pero eso no ¿qué van a pensar? o si yo quiero jugar con sensaciones si yo quiero utilizar disfraces si yo quiero hacer sexting si yo quiero hacer un montón de cosas de repente digo no porque hay algo que me detiene y lo que me detiene es el sociocentrismo y lo que me detiene es el machismo el patriarcado en general ¿no? que de repente sí me detiene muchísimo entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado con el cómo hacemos nuestras definiciones de erotismo sensualidad y desde dónde las hacemos y el coitocentrismo y la virginidad también van a ser un factor importante dentro de todo esto y pues así también podemos regresar a los mitos la pornografía que es lo que platicábamos hace ratito no lo utilicemos como una guía hacia lo que tendría que ser el erotismo porque no hay nada de erotismo ahí nada de erotismo no es como como este juego de sensaciones este juego de emociones ¿no? ahí vemos como penetraciones muy duras donde se espera que existan ciertos fluidos corporales ciertas actitudes de las personas que van más allá de lo erótico ahí es más como como genitalizado o sea como más reducido hacia qué pasa con mis órganos sexuales más que más que hacia mi disfrute hacia mi placer hacia mi orgasmo ¿no? y eso es algo que tenemos que tener muy claro muy 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 claro porque como para todo la pornografía funciona también para alejarnos de nuestro erotismo porque pensamos que así es como funciona yo les invito a un consumo crítico de la pornografía de nuevo no estamos aquí para socializar la pornografía es un consumo crítico de la pornografía un consumo crítico de la información en donde con lo que yo vea con lo que yo sienta yo me puedo generar una vivencia bien bonita y hacer mi propia versión de lo que es erotismo y eso me lleva al segundo color el segundo color del erotismo que es el color negro el color negro está permeado de un montón de cosas un poquito densas o muy densas que tocamos un poquito en el color rojo del erotismo que tiene que ver muchísimo con los tabúes los tabúes que tenemos con respecto a nuestra vivencia del erotismo en la que no nos vivimos como personas eróticas sino como personas sexuales o personas sexualizadas o personas objetificadas a partir de una concepción muy escueta del erotismo en donde nos sentimos con la necesidad de estar objetificando a las otras personas a partir de lo que llevan vestido de lo que llevan puesto y el cómo llevan a cabo el erotismo también desde la sensualidad o la sensualidad del erotismo así como que muchísimas cosas entonces es importante que lo separemos un poquito pero tengamos contemplado que viene permeado mucho tabú aquí hay una pregunta es una anécdota de tiktok nos comentan que esta persona antes le decía de forma muy bueno con su vida mental estaba a decirse con ropa estafada pegada pero dejó de hacerlo con las miradas que colocaba con los comentarios que le decía el perdedor y pregunta ¿cómo puede recuperar ese erotismo y sentirse estafada entre todas en los objetos etcétera? Sí claro y qué buena pregunta y que viene de algo muy triste y es que el género tiene mucho que ver muchísimo que ver con el cómo vivimos nuestro erotismo qué tan libres nos sentimos de vivir nuestro erotismo ¿no? ¿por qué? porque dentro de lo que se espera específicamente para hombres o para mujeres y me estoy yendo hacia lo binario porque los prejuicios en cuanto al erotismo tienden a ser blanco o negro ¿no? hombre o mujer y pues ahí es un yo necesito reapropiarme de mi erotismo necesito reapropiarme de mi sensualidad necesito saber qué es lo que a mí me gusta qué es lo que a mí me llena y por quién lo hago es una pregunta un poquito dura ¿por quién lo hago? ¿lo estoy haciendo por las otras personas? ¿lo estoy haciendo por mí? ¿por quién lo estoy haciendo? si lo estoy haciendo por mí que ahí es donde genuinamente nos apropiamos del erotismo y de la sensualidad ahí es donde yo puedo dar esa pauta para mí misma teniendo algunas precauciones porque de nuevo es muy triste pero nos vivimos en una sociedad muy patriarcal entonces tengo ciertos cuidados tengo ciertas medidas en las que yo puedo de las que yo puedo agarrarme para sentirme un poquito más segura por desgracia está muy objetificado el erotismo la sensualidad de las mujeres ¿no? entonces de repente sí vamos a salir en la calle y vamos a tener miradas lascivas vamos a tener piropos estúpidos vamos a tener muchos comentarios que no van que no nos gustan ¿no? y pues es uno tomar las cosas de quien viene yo sé que no es sencillo y que de todas formas duele y que nos duelen estos estos micromachismos que de micro no tienen nada son machismos y punto ¿no? y pues hacerlos un poquito de lado porque en este momento lo que yo busco es apropiarme de mi erotismo apropiarme de mi sensualidad y de nuevo yo sé que es complicado yo sé que de repente puede ser muy agresivo puede ser muy feo el cómo eso es nuestro erotismo nuestra sensualidad de repente se viene en nuestra coma ¿no? pero ahí lo que yo te recomendaría sería ¿para quién lo hago? si lo hago para mí ¿qué quiero hacer? ¿cómo lo quiero llevar a cabo? y lo estoy haciendo para mí lo estoy haciendo para mí y encontrar espacios que yo de los que yo me sienta salvo para hacerlo de repente pero el erotismo primero lo reapropiamos pues de forma individual en casita frente al espejo diciendo me estoy bien sabrosa estoy bien bonita me gusta esto empiezo a listar todo lo que me gusta de mí y lo vuelvo mío y entonces a lo mejor me veo frente al espejo y me empiezo a tocar pues no sé me empiezo a tocar mis brazos empiezo a tocar mis pechos y empiezo a darme como muchos cumplidos lindos que sí pedí porque son de mí para mí pero pues vamos a reapropiarnos del erotismo también desde casa no sé si eso haya pues respondido tu duda pero bueno aquí estamos si tienes alguna pregunta ¿vale? y bueno seguimos con esta cuestión de color negro que justamente viene plagado de todo esto a lo que va este comentario también el cómo la percepción de género la performativa de género ha sido un parteaguas para que se nos juzgue a partir de el cómo queremos expresar nuestro erotismo y nuestra sexualidad y que aplica muy distinto para hombres y para mujeres en el que la mujer tiene que tener un papel sumiso dentro del erotismo dentro de la vivencia general de la sexualidad y el hombre es el encargado máximo de proveer el placer de promover promoverle todo a la mujer ¿no? y entonces ambos roles son muy pesados son muy desgastantes porque vienen cargados de muchísima obligación muchísima responsabilidad pero yo diría más se hace más de a huevo que de ganas ¿no? o sea porque entonces de repente ya nos estamos exigiendo demasiadas cosas con respecto a esta parte y ahí ya nos alejamos completamente del erotismo completamente porque ni nos estamos sintiendo ni estamos compartiendo realmente estamos portándonos literalmente como maquinita sexual la que recibe y la que otorga placer pero nos vivimos como en una competencia muy constante ¿no? como de ok yo soy la mejor para recibir el placer y tú eres el mejor para proporcionarme el placer ¿no? entonces vale la pena cuestionarnos desde dónde vienen todas estas cuestiones estas referencias que tenemos con respecto al placer con respecto a la sexualidad en general a todo eso ¿no? porque porque si nos cuestionamos un poquito podríamos decir ok no es mi obligación estar recibiendo ese placer o sea pero ese placer que a lo mejor no me está gustando como lo estoy recibiendo y entonces yo puedo levantar la manita y decir ¿qué te parece si dejamos de este me te saca frenético y nos ponemos a tocarnos nos vemos a los ojos y empezamos a acariciarnos y empezamos a vivir otras experiencias ¿no? en la que nos alejamos del objetificar nuestros cuerpos mutuamente y aquí hay una manita levantada ok genial genial entonces a ver ahí voy ajá si no nos hablamos aquí si por favor Nora Gómez nos dice incluso el erotismo ¿algo los arregladas en las personas como el diferenismo o conductas sexuales inapropiadas? sí por supuesto el erotismo ha estado en varias versiones en el DSM todo el tiempo en general es como conductas no deseadas porque involucran una vivencia muy libre de la sexualidad sí y luego Andra a mí nos dice falta de aceptación de la diversidad de cuerpo eso también es un impedimento de la vida por último tenemos a Laura Selma preguntándonos ¿qué me puedes hacer en el erotismo en la de los medios? qué bonita pregunta me encanta esa pregunta ¿por qué? porque también entra en nuestro color negro que estamos ahorita platicando sobre los tabúes de repente hay dos sexualidades que son las más castigadas la infantil y la sexualidad de la tercera edad son las más castigadas ¿por qué? porque nos es tan incómodo como sociedad que decidimos volverlo invisible así como de no las personas de la tercera edad no son personas sexuales ni sexuadas de repente ya se van hacia allá así como casi casi se les cayeron los órganos sexuales al momento de tener la tarjeta del incendio ¿no? entonces no, no funciona de esa forma y es muy bonita esa pregunta ¿por qué? porque el reencontrarse con el erotismo con la sensualidad en la tercera edad es algo uno muy complicado pero no imposible y cuando se logra es muy bonito ¿no? como justamente agarrando un poquito el comentario que ahorita decían ¿no? como esa esa falta de diversidad en los cuerpos incluye a las personas de la tercera edad ¿no? en la que tenemos un estereotipo de belleza muy universal ¿no? en la que son cuerpos así muy muy petit este con un pellejo que no les cuelga ¿no? sin arrugas sin coloración sin bellos un montón de cosas que de repente tenemos que de repente ya no ya no cuadran con ciertas edades y que no tiene absolutamente nada que ver con el cómo vivimos nuestro erotismo porque nuestro erotismo no caduca el erotismo lo tenemos y que sé que es difícil también de escuchar porque es la otra sexualidad que está invisibilizada también desde la infancia se maneja de formas muy distintas pero el erotismo lo vivimos absolutamente toda nuestra vida no tiene fecha de caducidad entonces de nuevo cómo podemos reencontrarnos con el erotismo a cualquier edad y en este caso por ejemplo a la tercera edad es un válido mi propio cuerpo válido mi cuerpo mi cuerpo se ve de esta forma porque tengo esta edad está bien padre y así es como y como yo quiero vivir mi erotismo es a partir de estas sensaciones y que de repente digo quiero comprarme juguetes sexuales quiero comprarme no sé un estimulador de personas ¿no? y entonces eso es parte del erotismo nos alejamos del contocentrismo y eso empiezo a tocar zonas erógenas que yo estoy explorando desde mi nueva vivencia como persona de la tercera edad me veo en el cuerpo y también en el cuerpo perdón en el espejo y empiezo a ver mi cuerpo y digo esto me gusta me gustaría como darle más cariñito me empiezo a dar más cariñito a mí misma porque eso lo olvidamos y en cualquier momento de nuestras vidas lo podemos olvidar tenemos que dar cariñito así es una papachito me gusta mi cuerpo me gustan mis sensaciones así es como yo vivo mis orgasmos así es como yo vivo el estarme estimulando el estarme masturbando ¿no? y todo quitarlo bueno no todos pero hablando específicamente del erotismo separarlo separarlo completamente de a ratos de la sexualidad como la conocemos ¿no? de nuevo desde el coitocentrismo y y quitarnos un montón de tabúes que también vienen desde la religión la religión no voy a mencionar religiones en particular pero pues creo que todos sabemos como algunas que de repente nos limitan esa vivencia del erotismo ¿no? también como como desde qué edad tenemos para vivir nuestro erotismo ¿no? que ya pasé toda una vida con una persona y mi pareja a lo mejor fallece entonces ya como persona viuda yo ya estoy como guardada en casa yo ya no puedo hacer nada no me puedo tocar no me puedo erotizar no puedo hacer absolutamente nada que tenga que ver con eso porque ya 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 no estoy en edades hay que quitarnos eso ya no estoy en edades claro que sigo en edades tengo 80 años y todavía tengo 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 ganas tengo ese ímpetu tengo tengo es bonito con mi cuerpo ese reencuentro con mi nueva mi nueva forma de vivir mi cuerpo lejos de los estereotipos que vienen de belleza de siempre ¿no? no sé si hay alguna otra pregunta con respecto a esto ya para para cambiar un poquito de de tema ¿no? ¿todo bien? ok parece que todo bien y ahora vamos a una parte que es muy linda es el color rosa el color rosa del erotismo que son todas estas formas que tenemos distintas de expresar nuestro erotismo que es el arte por ejemplo la danza la literatura no sé la fotografía muchas formas en las que nosotros podemos vivir nuestro erotismo más allá de lo que está especificado en cualquier no sé si decirle como manual pero sí no como más allá de todo porque también es eso el erotismo se ve muchísimo en el arte ¿no? en el no sé estos grupos donde de repente pues hay modelos en vivo modelos desnudos o modelos desnudas que te pones a pintar ¿no? es como como dibujo en vivo esa es una forma de vivir el erotismo y compartir el erotismo con otra persona a lo mejor yo soy la modelo que está posando para esta sesión de dibujo en vivo y entonces desde el cómo tengo mi cuerpo cómo percibo mis movimientos en qué posición decido quedarme en el que las otras personas me estén viendo que estén observando cada resquicio de mi cuerpo para dibujarlo para darle textura para darle color eso también es erotismo el el shibari por ejemplo el shibari que son como estas privaciones de movimiento de formas muy artísticas ¿no? en las que tienes a las personas que son modelos de shibari colgando este con pues ataduras muy intrincadas muy bonitas ¿no? en las que yo también vivo mi erotismo a partir de la exposición de la exposición hacia la fotografía porque muchas veces las personas que hacen modelaje de shibari es para cuestiones fotográficas muchas veces no todas y de hecho no me parece que ni siquiera la mayoría pero se ve mucho así y que el shibari también es como como ese significado que le damos a las cuerdas ¿no? cuáles son los patrones con los que nos vamos a amarrar la confianza a la persona que nos está amarrando muchísima comunicación el cómo siento que me amarra que me aprietan las cuerdas la textura rasposa de las cuerdas hasta un poquito de dolor pero igual todo con consentimiento ¿no? entonces son otro tipo de expresiones que de repente dejamos un saco roto y que son muy ricas y que complementan muchísimo para que vean de nuevo que no todos son pues diversas del erotismo hacia los actos sexuales convencionales que conocemos que nos han platicado y es a través de explorar a ver mucho más allá cómo quiero vivir yo mi erotismo y a lo mejor mi erotismo lo quiero vivir a partir de ser modelo de fotografía erótica ¿no? de tomarme fotografías de boudouin y así se hace hula la cd francés pero está súper súper bonito hacerlo y de hecho yo conozco una persona que yo quiero mucho Shanat Vainilla también la pueden encontrar en redes sociales es fantástica y yo la amo con la vida y te extraño un besote que justamente lo que comentaba es yo les invito a que en algún momento de su vida se tomen una foto de smooth que agarren un espejo y se conozcan la vulva que se conozcan la vulva de verdad eso también es erotismo y es hacer las paces con mi vulva y es hacer las paces con mi cuerpo ¿no? porque hay un montón de cosas de situaciones a partir de las cuales podemos vivir nuestro erotismo y es no alejarnos de las relaciones sexuales pero sí separarlo para ver cómo queremos vivirlo más allá de todo lo que nos han dicho de todo lo que nos han contado es enfocarnos en el goce en el deseo no solamente en hablar de órganos sexuales en hablar de excitación necesariamente porque también el erotismo no es necesariamente excitación la sensualidad no es necesariamente excitación no es necesario que lo miramos dentro de la la curva de respuesta sexual humana para que se vuelva válido pero de repente nos olvidamos un poquito de todo eso nos olvidamos yo creo que más que solo un poquito porque esto nos ha entrenado o se nos han contado conocimiento ancestral que de repente ya estamos recibiendo de cómo deberíamos de vivirlo por eso es muy complicado que si alguien llega y nos pregunta qué es erotismo saberles contestar porque inmediatamente nos vamos a ir a actos sexuales y actos sexuales no necesariamente hacia el goce o hacia el deseo sino más hacia la penetración hacia los fluidos corporales que no fluidos corporales no necesariamente es igual a erotismo no necesariamente es igual a orgasmo un montón de cosas entonces yo les invito con este ejercicio con este con esta plática que estamos teniendo acá entre compas que se se atrevan a cuestionarse a cuestionarse cómo viven el erotismo para vivirlo de una forma más plena para ustedes mismas para sus parejas compartido o así como tenla te la presto ustedes sabrán cómo lo viven pero que sea muy congruente con lo que ustedes son con lo que ustedes sienten y atrévanse a tocarse a jugar con sus cuerpos a ver qué les gusta qué no les gusta cómo les gustaría me gusta me gusta hacer juegos eróticos me gusta disfrutarme de enfermera me gusta que me que me agarren a madrazos consentidos consentidos porque todo esto es un consentimiento no es no somos permisivos con la violencia entonces no se hagan pérdicos no aquí ustedes exploren como ustedes necesiten explorarse eso es a lo que yo les invito también les invito a que lean un poquito con respecto a otras formas de vivir el erotismo como por ejemplo el marqués de Sade el marqués de Sade es fantástico está por ejemplo Justine y los infortunios de la virtud o Juliet y las prosperidades del vicio esa es como literatura literatura erótica que sí pone que sí prende y que también tengan cuidado con el consumo del erotismo por ejemplo voy a poner a 50 sombras de Grey como un ejemplo perfecto que para toda la comunidad de BDSM es como les empiezo a brincar el ojo así como ay eso no es BDSM no porque claro que no es BDSM pero de alguna forma también puede contribuir a mi erotismo a lo mejor es algo que como desde este escenario porque el erotismo también son las fantasías sexuales o fantasías en general a lo mejor no tienen que ser tan sexuales pero el consumo crítico de lo que vemos es crucial y tenemos una manita levantada sí es que primer pregunta ahí te va a tomar el cifo primer pregunta ¿la Inar podría ser un acto erótico? por supuesto por supuesto pregúntale a cualquier persona que sea que se dedique a la danza y te van a decir eso es súper erótico y ni siquiera tiene que ser un striptease para que sea erótico eso también puede ser erótico ¿por qué? porque estás tocando a tu pareja tu pareja está siendo tocada de una forma en la que tú sabes que le gusta cuando tú le das un masaje a tu pareja es como de le gustan esos movimientos le gusta que sea un poquito más fuerte en estas zonas a lo mejor lo que quiere es como relajarse más ¿no? y a mí me gusta me gusta ser la persona que está ahí como como jugando con sus sensaciones con sus emociones porque también involucra eso la emoción de yo sé lo que le gusta y me gusta compartir este momento con esta persona aunque no tenga fines sexuales entonces por supuesto por supuesto que es erotismo también ¿y siguiente pregunta? la sensualidad es el feeling entonces y el erotismo es el tono que comunica pero existe por el espejo ¿no? por supuesto así como muy a grandes rasgos justamente es eso entonces podemos ser personas eróticas podemos ser personas sensuales desde el cómo vivimos cómo comunicamos qué expresamos qué hacemos a partir de todo lo que ya mencionamos y todo lo que no mencionamos también ¿por qué? porque al ser el erotismo algo tan tan individual tan personal a veces de repente no entran como todas las categorías que nosotros tenemos para darle el erotismo pero sí en las propias a lo mejor no dijimos alguna otra cosa no dije muchas cosas pero ustedes tienen como seguramente se les viene a la mente alguna vivencia erótica que no tiene nada que ver con lo que les acabo de decir y eso también es erotismo hay que recordar que si estamos compartiendo el erotismo con otra persona tiene que ser con consentimiento si estamos teniendo prácticas de BDSM donde hay privación de movimiento y la otra persona está pues a lo mejor amarrada de manos de pies con los ojos vendados con la boca cerrada no hay que tener mucho cuidado también en el hasta donde sí hasta donde no porque eso también es parte del erotismo tomemos en cuenta que parte de muchas emociones el erotismo involucra también la confianza entonces vamos a tener mucho cuidado con eso para que en serio vivamos el erotismo de una forma bonita de una forma plena y cuestionándonos todo esto también de vez en cuando está como muy interesante ¿hay alguna otra pregunta? ¿algún comentario? ¿trauma? ¿sugerencia? ok perfecto pues si ya no hay más por el momento y de todas formas pues seguimos seguimos abiertos a todo lo que ustedes quieran comentar si se quedaron con algún trauma también aquí estamos si tan solo esta clínica no se hubiera plagada de psicoterapeutas que pueden ayudarles aquí estamos para ustedes muchísimas gracias por estar aquí aquí de repente ya se me fue se me fue fetito pero pues bueno adiós 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 a todo vínculo colectivo a los gatos a Ragnar que ya hace rato se brinco al güey pero bueno pues aquí estamos para todas todos ustedes un besito y pues muchas gracias por estar aquí Adiós. Ok, y ahora nada más nos falta Facebook, aquí como se aquí está Stop Streaming